Ernesto Cordero, aspirante a la presidencia de México, negó tajantemente que esté recibiendo apoyo de la presidencia de México, como insinuó Santiago Krill el domingo en Pátzcuaro, en un mitin en el que coincidieron con Cocoa Calderón, los dos presidenciables. Yo no estoy recibiendo ningún apoyo, yo estoy construyendo este proyecto, me estoy ganando la confianza de los panistas, estoy visitando cada rincón del país, estoy platicando con ellos, los estoy escuchando, me estoy acercando al panista de a pie. Cordero Arroyo rechazó también que la campaña de Luisa María Calderón se esté financiando con ayuda de la federación. Es completamente falso, no hay ningún peso del gobierno federal, al menos que yo tenga conocimiento en esta campaña. Es una falta de respeto a todos los michoacanos que creen en Luisa María Calderón, que saben que va a ser una gran gobernadora, ni siquiera sugerir que los recursos que está recibiendo son recursos federales. Afirmó que acatará el método que decida su partido para elegir candidato presidencial. Sus oponentes, Santiago Krill y Josefina Vázquez, simpatizan con la elección abierta. Yo no tengo preferencia, yo me acomodo a las reglas que están establecidas y conociendo esas reglas es que yo decido participar y yo respeto las reglas del juego, más allá de que sea lo que me acomode. Después de comer este lunes con empresarios michoacanos, aseguró que su proyecto está en crecimiento y que si Vázquez Mota y Krill Miranda llevan ventaja, es porque iniciaron mucho tiempo antes que él. Mira, llevamos cuatro semanas en este proyecto, mis compañeros me llevan meses y años construyendo este proyecto, pero las vamos a remontar, somos el proyecto que está creciendo más rápido, tenemos un crecimiento y eso es lo importante. Cordero se proyectó ya como candidato del PAN y dijo no importarle quiénes sean los oponentes de los otros partidos porque él saldrá victorioso. Me da lo mismo, me da lo mismo y el proyecto que estamos construyendo es para el futuro de México de aquí a los próximos 30 años y la verdad es irrelevante a quien se tiene enfrente cuando lo que se trata es de convencer a 112 millones de mexicanos. Ernesto Cordero continuará apoyando la campaña de Luisa María Calderón, candidata a la gubernatura de PAN-Panal, la cual se encuentra en la recta final rumbo al 13 de noviembre. Con información de Ramsés Segundo Informa, Cuasar TV.